DIRD ¿Cómo te explico lo que yo estoy sintiendo? Si me miro al espejo, veo tu reflejo Quiero hacerte cosas pero lento Como yo te explico lo que siento Soy el tonto que mira a lo lejos Me tienen viciado con la mente en otro lado Sin embargo hago el esfuerzo ¿Será por mi timidez o falta de lucidez? Solamente sé que quiero pasar contigo una noche entera En vela, a Dios le rezo Tírame un call, mami al celular Dame una señal, dime en dónde estás Siento presión cuando ya te vas Dame una señal, dime en dónde estás DIRD ¿Cómo te explico lo que yo estoy sintiendo? Si me miro al espejo, veo tu reflejo Quiero hacerte cosas pero lento La hueche es versátil a toda hora Aprende de la mar y se convierte en cazadora No pone pretexto, no se inmola Y si no tiene a nadie baja el texto No importa, en el dembow perrea sola Y yo me hice un plan para conquistar Esa sonrisa que me tiene mal Bailemos toda la noche para debutar Y al oído te canto este afrodisial Nos vamos pa' la oscuridad ¿Qué puede pasar si estás mal? Ma' no podemos ir a otro lugar Tú estás tan tan fina Suena Gory en el lugar ¿Por qué estás tan diva con esa conviversa? Nos vamos pa' la oscuridad ¿Qué puede pasar si estás mal? Ma' no podemos ir a otro lugar Tú estás tan tan fina Suena Gory en el lugar Porque estás tan diva con esa conviversa Tírame un call, mami al celular Dame una señal, dime en dónde estás Siento presión cuando ya te vas Dame una señal, dime en dónde estás Girl, cómo te explico lo que yo estoy sintiendo Si me miro al espejo, veo tu reflejo Quiero hacerte cosas pero lento, mami bien lento Rompiendo la nueva escuela, venimos de Venezuela Musestudio está en la casa, punto exe, sacrovía No, 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 no No, no Gracias por ver el video.